¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que a lo lejos parecía provenir del Vaticano después de una fuerte explosión. En esta carrera los participantes no corren, sino gatean por la corona al bebé más rápido de Lituania. Los pequeños deben ser los más rápidos a lo largo de una alfombra de 5 metros hasta la meta. Su premio será una caja de bloques de colores.